¿Cómo están bellas personitas el día de hoy? Se me ocurrió que hoy hiciera un video diferente que se llame Una Semana con Juanpa Básicamente, pues sin más preámbulos se trata de... Me van a acompañar durante 7 días a lo largo de esta hermosa aventura llamada vida Estos días van a estar súper agitados, súper ocupados Así que quiero que me acompañen side by side aquí a mi lado abrazándolos con mucho cariño, bro Arrancamos la semana en la Fórmula 1 y... Bienvenidos a un nuevo video ¡Eso! ¡Let's party! Aquí nos encontramos a un par de duros, unas horicatas ¡Eso! Estos son unos dabs para el equipo ¡Eso! ¡Eso! Es que son demasiado duros Tenemos un muchacho aquí talentoso A ver, ¿qué traes? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Wow! 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 ¡Llámen a seguridad! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es David Tropperfield! ¿Qué está pasando? Oye, ¿tienes manager? ¿O te puedo firmar? ¿Mande? Ok, señores y señoras Estoy muy emocionado Ya me dieron hasta mis calzones Para subirme a la Fórmula 1 ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Restira, papá! ¡Restira! Perdón No veanme ¿Qué pasó? Bueno, es momento de cambiarnos Vean mi outfit Voy a terminar ahora con el de la Fórmula 1 ¡Uuuh! Ok, ya está cambiado Ahora por cualquier cosa me voy a sonar O sea, nunca se sabe Ok, no queremos que haya un incidente Fue una absoluta locura Haciendo como cosquillas La verdad es que me invitaron No lo pensé, lo hice Al igual que el bungee Al igual que el paracaídas Les digo Hagan las cosas No las piensen All in Acción No palabras Vida y una Y hay que divertirnos, bro Se ha acabado la Fórmula 1 El día de hoy Ahorita nos dirigimos a una buena fiestita Party party loca De Mercedes en la noche Entonces me voy a poner guapa Pintarle un poco Los ojos Ahí nos vemos Chao ¡Súpale! Ya están bonitos para la fiesta Chequen esto Un outfit un poquito Diferentón A lo que he usado ¿No? Y este es el cuarto de mi hermana En fin Vamos a la party, bro ¿Qué tipo de transición queremos Para esta party? Ahí les va ¡Espale! Ya estamos aquí En la alfombra de Mercedes Aquí están los dudes Vamos a pasar un rato Y después entiestar Te dejo la cámara ¡Suscríbete! 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 Este es un mensaje Desde la Vía Láctea Hemos encontrado fuego después de años luz Espero que haya humanidad ahí afuera Escuchando este mensaje Humanos, planten más plantas Planten más plantas Andizurita 2018 Buenas tardes El sol está brillando Y los pájaros están cantando Hoy es un nuevo bello día Y hoy me van a acompañar a ver Si es campeón o no Así que sin más preámbulo Vamos Hemos llegado al día de la carrera Vengo con Fer mi hermano Hola Fer, saluda a tu gente Obviamente hay surcatas Esto está muy triste Está como detrás de las reglas Una barrera mexicana Yala Es un momento tan especial Yo ayer estuve en esa pista Me acuerdo de esa curva porque me pegue en la cabeza ¡Qué amigo! ¡Amigo! Me quema mi gente con mis parceras, mi parcerita. Estamos acá con el parcero, más paisa que yo. Él es como el perrito, pero en versión grande y blanca. Así le digo a Luis. ¿Qué pasó, güeyón? ¿Cómo estás? ¿Qué? Nada más. Ahora vamos a celebrar a Hamilton. A ver si sí, a ver si no. ¡Bien ven, buen amigo! ¡No! ¡No, ven! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Oh, tengo! ¡Mierda y mierda! ¡Nueve! ¡Ay mamá, que me den más tequila! De verdad no lo puedo dimensionar, no lo puedo creer O sea, Luis es oficialmente campeón del mundo Dios mío, ya estamos en la casa Son como las 8 de la noche más tarde Andy, ¿qué hora es? Son cuarto para las 9 Gracias, las 9 Y mañana volamos a LA a las 6 de la mañana Para la premier del show de zombies Entonces, pues a reponer pilas Nos vemos mañana, parceros Chao Ok, son las 4 y media de la mañana Vamos dirigidos a Los Ángeles Ya estamos listos Vamos a agarrar nada más una almohadita para lo que es Bueno, ahorita les enseño Y bienvenidos a LA, bro ¿Qué nos llegó, Artur? Un drone Un drone que llegó algo de Google Hum Halloween Google Hum Hum Google A ver Artur, vamos Dios mío Puede estar Artur, tú puedes Ok, vamos a ver que nos mando Google ¿Qué es eso yo? Es como todo un set para ver la serie Pero tú no lo puedes ver Artur Ustedes se preguntarán por qué compré otra de estas camaritas Tengo una pared repleta de mis amigos Pero esta ya no funciona El único motivo por el cual Arturo no está en esta pared Es porque esta cámara no funciona Entonces, o sea, si ya compré una nueva Eso significa que esta Ya no sirve, bro Tenemos que acudir a otro tipo de Están a punto de correrme del edificio Entonces no sé si hacerlo ¿Qué tal, buenas? Voy vestido como el papa A la premier Trae un outfit muy coqueto Ok, ya vamos en camino a la premier Tengo acá un outfit como haligüenesco Con un poco de fashion Bro, no sé qué esperar de la premier Creo que probablemente vaya a haber como zombies No sé, algo cool Pero bueno, vamos para allá Hola, ¿qué tal? La fiesta estuvo buena La fiesta estuvo buena, tranquila Estoy un poco cansado La verdad son como las 5 de la mañana Vamos a volver a México de EFE otra vez Tenemos un evento hoy en la noche De una revista cool Entonces pues, de regreso al avión Pero mira, ¿acaso me estoy quejando? No, ¿por qué? Porque es la vida que elegí Pero México, estamos de regreso Llegamos a México, bro Súperle ya guapos vestidos Como Bond Juan, Bond Yo, bro Hoy tenemos el evento de 150 Porque salimos en la revista Chequen esto Chequen, chequen nada más Ey, vean esto Muy serio Peinadito ¿Qué tal? Y por aquí, por aquí Por aquí estamos Por aquí estamos Eres un seductor, eh A ver, ¿qué trae este eventito de noche, bro? Se ve muy fancy para mí Llevo aquí como una hora Todo muy elite Pero ¿dónde están los canapés, bro? ¿Alguien ve canapés? ¿Canapés? Exactamente ¿Canapés? ¿Canapés? ¡Canapés! Ok, estoy muy nervioso Estoy en modo fangirl Dios mío ¡Wow! La heroína En carne y hueso ¡Wow! No saben el respeto y amor que le tengo a los animales Ok, creo que ya vamos a cenar Y se ve fino Chequen esto Es como Howard Ahora sí A comer Somos uno Ellos son una muestra de las mejores seres hombres de la sociedad Seguimos Que unieron esfuerzos para apoyar De dar soluciones a la emergencia de la justicia Si no se asentía en el mundo Nosotros La experiencia de esta vez ¡Woooh! 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 ¡Sí! ¡Woooh! ¡Wow! ¡Qué cool! Es una Q Pero es un 0 también Porque es un 50 No sé súper creativo esto, bro Buenas noches Muy buenas noches Gracias por una invitación Ahora toca ir a dormir, ir a reponer filas Vayan, tenemos un proyecto secreto Oigan, y antes de dormir, nada más quiero darles las gracias por este premio Esto es completamente por ustedes Por lo que hemos hecho juntos La verdad es que esto es suyo Yo vengo aquí en representación de las suricatas, bro Pero esto es completamente de ustedes Y nada más que sepan que estoy muy orgulloso de lo que hemos construido juntos Y en lo que nos hemos convertido Y basta de sentimentalismo porque si no me voy a poner a llorar, bro Pero el punto es que esto es de ustedes, celebrenlo Échense un buen taco de pastora y brinden Ahora sí a dormir Ya hemos llegado Nos vamos a dormir A la poquita Nos vemos mañana Chao Buenos días Hoy tenemos una junta para un proyecto secreto En fin, vamos Ya estamos aquí No les puedo contar aún que es este proyecto Porque es secreto Pero tengo muchísima emoción No pueden ver nada de lo que está enfrente Pero nada más les quiero decir que el próximo año va a ser muy duro, bro Ya salimos de este lugar del proyecto secreto Vamos a empacar, está listos para mañana Porque nos damos L.A. a grabar un proyecto secreto también Así que seguimos Estamos en L.A., bro Grabando un par de sketchers ¡Lo grabamos! ¡Bien! ¿Qué pasó con el bolsito? Conchas Conchas Este creativo detrás de todo Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has entendido eso? ¡Oh, mi amigo! Hoy quiero grabar literalmente como 4 o 5 sketches Porque no he estado en L.A., entonces junté a todo el escuadra, todo el equipo Stroja está montado en todo Son las 10.13 No se ve No se ve, Dios mío, concéntrate Bueno, son las 10.13 No sé a qué hora vamos a grabar Pero aquí empieza la grabación de sketches, bro Voy a dejar una toma cool arriba para que vean más o menos cómo es la dinámica de grabar sketches La vida de sketches, bro La vida de sketches, bro Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida con la frente es vivir así Ok ¿Puedes todos darme un aplauso porque estamos rata, todos? ¡Yay! ¡Bambuleo, bambuleo! ¡Bambuleo, bambuleo! ¿Qué hora es esto? Es muy early ¡Tembranito! ¡Lo hice! ¿Puedes ver la taza? ¿Puedes cerrarla? ¿Puedes cerrarla? ¿Puedes cerrarla? ¡Focus! ¡Jesús Cristo! ¿Puedes cerrarla? Solamente para que vean como acá Ni idea para cuando acabamos de grabar ¡Caos total! ¡Caos total! ¡Ahora sí a dormir! Mañana tenemos un día más para crear contenido y después a México ¡Caos total! Ok, segundo día de hacer sketches ¿Por qué te estás comiendo mi aguacate? ¡Logan! ¡Mio! ¡Avocado! ¡Aguacate! ¿Puedes cerrarla? ¿Puedes cerrarla? ¡Aguacate! ¿Puedes cerrarla? Estoy muy divertido mexican 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 american ok bueno voy a poner por aquí la cámara para que vean como grabamos para que vean un poquito como es el sketch ok para el sketch grabamos una escena con el dron de logan y el dron literalmente murió en el aire y se cae casi en mi cara en el suelo mirando a una caja en su cara oh my god ok ahora si ya nos vamos a empacar y al aeropuerto le dejo una nota a logan hermano lo siento rompí tu dron ya me voy a ir a mexico y nunca voy a regresar vuela vuela buenos dias hoy tenemos un shooting con una revista obviamente trago puesta playera de acapella baby porque es lo mas duro que hay este shooting es muy especial porque voy con toda mi familia entonces pues vamonos familia ya vamos en camino si como esta ya llegamos vengan que tenia esto estos son los foros mas o menos de un photoshoot ahi luces ahi y tienes un espacio y puedes hacer cosas cool puedes tomar fotos puedes hacer un poco de 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 dabs no que te parece este espacio blanco me gusta eh mira si te pones ahi se ve te veo a caca mucho que tanto si wey vamos a apostar en 3 2 1 eso estuvo un poco raro cuando crees que lo has visto todo cuando crees que ya viste todo lo que puede haber dentro de un photoshoot hay una luz mas grande ya estoy todo cambiadito bello hermoso por aca esta bueno paola y andres estan haciendo un caos en el baño ni siquiera lo escribieron en tu compil vamos a empezar con mis fotos chequen el outfit y 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